Ya de vuelta en BLM Noticias y seguimos compartiendo con ustedes lo más relevante. Una mañana ocupada, bueno ponga atención porque aquí las cinco noticias que debe conocer antes de salir de casa. Empecemos entonces repasando la número uno. Edgar Ovidio Barrera, exalcalde de Cuilapa, Santa Rosa, es detenido durante operativos y allanamientos anticorrupción. El exalcalde junto a unos 11 funcionarios de la municipalidad de Cuilapa y Pueblo Nuevo Viñas habían trasladado cerca de 4 millones de quetzales para favorecer a empresas para la construcción de obras. Vamos a la número dos, Iscanul y Jairo Bustamante. Cada día más cerca del Oscar revista en Estados Unidos incluye la película guatemalteca Iscanul en su pronóstico de los filmes que podrían estar nominados a mejor película extranjera. La revista Variety ha colocado esta película en el puesto número seis. Vamos a la número tres, Grecia reporta que 22 migrantes fallecen ahogados este viernes. Es otra tragedia en el mar Ajeo en donde ya se está desenvolviendo esta tragedia, esta escena diaria. Ayer autoridades también informaban del rescate de más de 200 migrantes y siete fallecieron. Vamos a la número cuatro, fin de política de un solo hijo motiva cambios en China. Sí, tras abandonar la política de un solo hijo, expertos coinciden en decir que ahora ese país debe invertir en reformar sus políticas de salud y educación. Y la número cinco, bueno, el cuarto juego de la serie mundial de béisbol se juega esta noche en Nueva York porque usted está también pendiente de los deportes. Se lo contamos y los reales están aventajando a los Mets 2 a 0 y vamos a ver entonces cómo les va esta noche. Las cinco importantes para esta mañana y nosotros seguimos con más. Pasamos a esta información del clima ya para cerrar este ciclo de noticias con respecto a las condiciones para el resto de la jornada. Y colocamos en pantalla entonces esta información de los departamentos y sus extremas. Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula y Petén vemos temperaturas mínimas que se repiten para Baja Verapaz y Chimaltenango de 14 grados. Son máximas para Baja Verapaz de 28, Chimaltenango de 21, Chiquimula 30, 18 y Petén 34, 22. Continuamos con el recorrido en el progreso. Quiché, Escuintla, Guatemala y Huehuetenango. Temperaturas mínimas para Quiché de 11, máximas de 23, Escuintla 30, 20, Guatemala 24 y la mínima que tendremos para el día de hoy es de 15 grados. Seguimos hablando de las temperaturas para Izabal, Jalapa, Jutiapa, Quetzaltenango y Retaluleu. Izabal 33, 24, Jalapa 24, 16, Jutiapa 29, 18. Quetzaltenango baja más la temperatura con máximas de 19, mínimas de 13 y Retaluleu máximas de 32 y mínimas de 21. Nos extendemos hacia Zacatepeque, San Marcos, Santa Rosa, Sololá y Xuchitepeque. Vemos entonces temperaturas mínimas para Santa Rosa de 17, máximas de 23, Sololá 17, 12. Baja la temperatura en este departamento y posibilidades de lluvias bastante altas. Xuchitepeque es 30, 19. Finalizamos el recorrido conociendo las temperaturas para Totonicapán con 19, 10 y Zacapa con temperaturas máximas de 32, 19. Información del clima que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Aquí en BLM Noticias aún hay más. Quédense con nosotros. Tenemos que continuar con más en Viva la Mañana y nos trasladamos con Alejandro que tiene invitados especiales en nuestra casa. Gracias, Loren. Efectivamente estoy aquí con Carlos Mario Giraldo. Giraldo, gerente de ventas de Centroamérica y Norte para Epsom. Hemos estado viendo una gran campaña, Carlos Mario, de Epsom con el famoso Ecotank. Lo hemos estado mencionando mucho aquí en el programa, lo escuché en la radio ya también y he visto los spots de tele también y está súper interesante. Me alegra, me alegra que haya llamado la atención, que eso es lo importante, que llame la atención y que la gente empiece a preguntar, ¿Eco, Ecotank, de qué? ¿De qué se trata? Y aparte resuelve un problema muy específico que a todos nos ha afectado. A todos, específicamente, a todos definitivamente. Y ese es el principal objetivo de las impresoras Ecotank. Epsom es una compañía que invierte mucho en tecnología y al invertir mucho en tecnología, entiende al consumidor. Y por eso es que lanzó las impresoras Ecotank, para entendiendo las necesidades del consumidor, como tú mencionaste, es algo que nos afecta a muchos, a todos, a todos. Y a todos los días. Y a todos los días, principalmente a los padres de familia. Muchos a los padres de familia, ¿por qué? O sea, nos ha pasado aquí en el canal que imprimimos tanto todos los días que viene el problemita dichoso de se quedó sin tinta. Se quedó sin tinta, ¿dónde consigo el cartucho? Exacto. ¿Dónde consigo el cartucho? Entonces, las impresoras Ecotank, ese es el objetivo principal, que es poder imprimir sin cartucho. Es un sistema original de tanque de tinta que te permite, permite al usuario poder imprimir sin cartucho, sin preocuparse de que tengo que salir a las 11 de la noche a donde buscar, comprar un cartucho de tinta. Y está lloviendo. Está lloviendo. No tengo el carro aquí ahora. No tengo el carro. Pero, ¿cómo funciona? ¿Qué fue lo que hicieron ustedes para reemplazar al cartuchito famoso? Muy sencillo, si quieres nos paramos y te muestro por acá. Vamos a verlo. Muy sencillo. Se creó un sistema donde, es un sistema de recarga, donde cada botellita de tinta trae 70 mililitros. Entonces, eliminamos todo lo que son los cartuchos de tinta y se creó el sistema de tanque para poder imprimir o rellenar prácticamente los depósitos y que el usuario tenga una amplia gama de colores y una capacidad grande de impresión. Y larga vida. Exacto. Solamente esta botellita negra, con esta botellita negra ustedes pueden imprimir hasta 4 mil páginas. ¡Wow! 4 mil páginas a un 5% cobertura. Y con la combinación de los tres colores y el negro se pueden llegar a imprimir hasta 6 mil 500 páginas. ¿6 mil 500 páginas con esas botellitas? En estas botellitas, así es. Entonces, eso significa un ahorro de cerca del 80% de los costos de impresión. ¡Wow! Así que estamos excediendo los límites y la visión. Exacto, excedemos la visión. Exacto, definitivamente. ¿Y quiénes lo podemos usar? Porque ya mencionaste a los escolares. Es correcto. Aquí en Guatemala ya salieron de vacaciones, aunque vienen los cursos de vacaciones que también requieren impresiones. Están los graduandos también, que en esta época seguramente se gastaron todos los cartuchos. Seguramente. Y que los tienen de una vez. Sí, definitivamente. Bueno, el usuario es amplio. O sea, pueden ser amas de casa que les gusta imprimir las fotografías, porque también tienen calidad fotográfica. La receta de cocina. Receta de cocina, los estudiantes. En las empresas, en las pequeñas y medianas empresas, incluso en las grandes empresas. Tenemos muchos clientes a nivel corporativo también que compran los equipos. Por lo que mencionabas aquí en el canal. O sea, imprimen bastante y lo que buscan y el principal beneficio es el ahorro. O sea, estamos hablando hasta un 80% menos en los costos de impresión. Epson fue la primera y es la única empresa que ha diseñado este sistema, entendiendo la necesidad de los usuarios. Y van a crear la tendencia, seguramente. Sí, sí, claro. Porque sí, de todo se amplio en el planeta. Así es, así es. Es muy importante también el tema de la economía y el tema ambiental. Con el tema de la economía o el tema ambiental, pues con la precisión de impresión, o sea, reducimos el gasto de tinta y lógicamente también el desperdicio de papel. Claro. Entonces, ahí contribuimos y definitivamente por la tecnología de micropiezo, que es el tipo de cabezal que nosotros utilizamos tanto en estos equipos como en los equipos grandes de impresión. Eso también permite ahorrar energía porque no requiere un calentamiento a diferencia de otros sistemas de impresión. Bueno, ventajas por donde la veamos. Ventajas entre 60. Por cualquier lado, por cualquier lado, sí. Por cualquier lado siempre hay ventajas. ¿Y dónde las encontramos? Prácticamente las puedes encontrar en las principales cadenas de tecnología, tiendas de tecnología y computiendas a nivel nacional, igual que los consumibles. Me encanta la idea. Carlos Mario, encantado de conocerte. Gracias, Alejandro. Aquí en tu casa. Un placer. Y gracias a Epson por estas grandes novedades, estas grandes, de verdad, ideas geniales que estamos compartiendo con todos ustedes. Aquí en Guatevisión, por ejemplo, ya vamos obviamente a cambiarnos todos a Epson y a todo el sistema de Ecotank porque nos va a convenir muchísimo. Porque requerimos todos los días. Te digo, mira, aquí tengo una hojita impresa. Exacto. Y todo el tiempo estamos usando impresiones. Entonces tenemos esta gran ventaja de Epson. Te lo agradezco mucho, de verdad. Qué bueno, qué bueno. Gracias por venir y feliz fin de semana. Igualmente, hasta luego. Gracias por venir a visitarnos con las grandes novedades de Epson. Vamos a un corte comercial y ya venimos con más. ¡Gracias!